Hola familia Tu Cosmopolita, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Estas son 15 cosas de los pedos que no sabías. Advertencia, este video es muy apestoso. Los pedos son gases que produce nuestro cuerpo en la digestión. Su nombre científico es flatulencia, pero también es llamado como cuescos, peo, pum o gas. Hace algunos años se creó una ropa interior capaz de neutralizar los malos olores de las flatulencias. Esta prenda absorbía y neutralizaba los malos olores, y cada vez que se lavaba, se limpiaba para absorber más gases. Una persona adulta en promedio expulsa de 10 a 15 pedos al día, lo suficiente para llenar un globo de cumpleaños. A más altura del mar habrá más pedos. Según estudios en las playas, la gente se echa menos pedos, pero en las montañas se echa más. Por ejemplo, a 7000 metros de altura, una persona en promedio se echa más de 100 pedos al día. Un emperador romano creó una ley que dictaba las reglas de cómo una persona debía echarse gases durante una comida pública. Según estudios, el 99% de los pedos no huelen. Cuanto más caliente es un pedo, más fácilmente se dispersa en el aire, y es más fácil detectarlo aunque no esté cerca de la persona. Pumba del Rey León es el primer personaje de una película de Disney que se tira un pedo. Bueno, él se tira muchos. Existe gente que le gusta oler los pedos de las personas que aman. Esta situación de placer es rara, pero existe. Un estudio de 1969 señaló que los pedos de los astronautas podían generar una explosión dentro de un cohete espacial. Sin embargo, hasta este momento no se ha registrado ningún accidente por esta causa. Las compañías aéreas utilizan filtros de carbón en el aire acondicionado. Esto para absorber el olor de los pedos, ya que cuando las personas viajan en avión, producen más flatulencias. Un estudio realizado en los años 90 muestra que los hombres no son más pedorros que las mujeres, sino que los dos se tiran la misma cantidad de pedos en promedio. Y según este mismo estudio, los gases de las mujeres tienen un olor más potente que el de los hombres. Si tú eres una persona que tiene muchos gases, los especialistas recomiendan beber mucha más agua y masticar más despacio la comida, y así tendrás menos pedos. La palabra pedo nace en 1632 y significa ventosidad que se expele del vientre por el ano. Es considerada una palabra bastante vulgar y según expertos, es más políticamente correcto llamarlas flatulencias. Número extra. Los muertos se echan pedos, ya que después de 3 horas de morir y antes del rigor mortis, el cuerpo humano continúa echándose gases. Bueno familia, tú cosmopolita, estas son 15 cosas de los pedos que no sabías. Ahora tú dime cuál te sorprendió más. A mí, que los gases de las mujeres son más apestosos que el de los hombres. Bastante sorprendente. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a este canal Tú Cosmópolis. Además, compártelo con alguien que lo necesite. Ya por último, te invito a que conozcas mi canal de terror llamado Archivos Miedo. Te prometo que te va a encantar, pero recuerda, es muy perturbador. Por el momento es todo familia. Saludos inteligentes, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Los quiero mucho, en verdad los quiero mucho. Nos vemos, bye.